¿Qué es la tecnología de la Autónoma? Y, finalmente, el mismo Diego Rodríguez, también de la Autónoma. Empezamos, pues, con Alicia Garciani. Gracias. Buen día, buenos días, good morning, buongiorno, porque sé que hay colegas italianos, ¿no? Bueno, pues, en principio, quiero dar las gracias a la organización del Congreso por aceptar una ponencia que viene de una institución que podría parecer, en principio, alejada del mundo académico, pero, en cambio, pensamos que es la herramienta para que se puedan hacer las investigaciones, como es la Biblioteca Nacional de España. La Biblioteca Nacional de España, al decir biblioteca, puede sonar un poco extraño que tenga audiovisuales. Sin embargo, en la actualidad tenemos una colección de 175.000 documentos audiovisuales y que viene, proviene de, se incrementa la colección de tres formas. Una, por el cumplimiento de la ley de depósito legal, que es una ley del 57. Esto lo quiero reseñar mucho, porque hay una diferencia entre Biblioteca Nacional y Filmoteca, porque hubo una ley de depósito legal del 57, que, eso defiendo también la profesión auspiciada por los bibliotecarios, puso unas líneas que decía que toda publicación, todo documento que se publicara en España, tenía que tener al menos un ejemplar depositado en la Biblioteca Nacional para preservar ese patrimonio cultural de nuestro país con una coletilla, independientemente del soporte. Esa independencia de los soportes permitió que en los años 80 se incrementara mucho la colección con la nueva forma de consumo cultural, que fue el consumo casero de documentos audiovisuales a través de los primeros soportes magnéticos. De hecho, en la Biblioteca Nacional podemos hacer un recorrido histórico de los diferentes soportes de consumo masivo, Video 2000, VHS, Beta, Blu-ray, TVT, DVD, Pendrive, etcétera, etcétera, que van surgiendo. Pero también la Biblioteca Nacional se nutre de otras dos formas, que es el donativo, el canje y la adquisición. Y ha sido el donativo lo que ha motivado mi presencia aquí, porque de hecho hay dos donativos, que comentándolo con Matilde, a la que aprecio muchísimo y que hizo un trabajo espléndido en Salamanca el pasado año, Bueno, pues me ha dicho que lo diga, la Biblioteca se nutre de este donativo y la semana pasada recibimos un donativo muy importante, que fue todas las películas de cine español del director cinematográfico José Luis García Sánchez, conocido por las truchas, la adaptación muy iconoclasta de la zarzuela, la corte del faraón, muy crítico, y bueno, que ha decidido donar todo su fondo a la Biblioteca Nacional. Pero no solo, hemos recibido lo que también es otra joya. La Biblioteca Nacional en su estatuto dice, todo lo que se publica en España, todo lo que de alguna forma haga referencia a lo español en un sentido muy amplio. Entonces nosotros, en febrero, yo comisaría otra exposición, y de ahí también la ponencia, que era algo que no tiene nada que ver con los audiovisuales, que eran las cubiertas de libros en España durante la Edad de Plata, de 1915 a 1927. En esa exposición había un libro, Ramona, la cubierta de Ramona. Ramona, investigando, pues fue un libro famosísimo. Se editó en 1884 y tuvo un éxito arrollador en los propios Estados Unidos, porque es un libro que por primera vez habla de la aceptación de la diversidad, un tema que ahora está tan candente, ¿no? Entonces, bueno, ha habido 300 ediciones del libro. Y esta es nuestra cubierta de Ramona, que estuvo traducida en 1887 por alguien también vinculado a la cultura española, que es José Martí, y que en el mismo año, 1929, tuvo dos ediciones. Dice, ¿y cómo tuvo dos ediciones un libro así de bolsillo en un país que España no leía especialmente estadísticamente? ¿Por qué? Porque en el propio prólogo hecho por Giraldo, dice, El éxito universal de una película vuelve a darle actualidad palpitante a la Ramona, la gran novela de la norteamericana Helen Hans Jackson, traducida por José Martí en 1887, y entonces se ve cómo la película arrastra las ediciones y luego también cómo, siendo una película muda de 1928, la canción, como dice el título, va a trascender al tiempo. Esta es la segunda edición de Ramona, en el mismo año, en 1929, y se ha comentado una cosa en la presentación que dice, la música está unida a nuestra vida, efectivamente, la música está unida a nuestra vida. Hay canciones que son más importantes que incluso de la película, sin embargo, los críticos de cine que dicen que para que una película sea buena, nada tiene que sobresalir sobre otra, tiene que funcionar todo como unos instrumentos de orquesta. Si se dice, uy, qué buen guión, pero tal, uy, la música, pero resulta que la fotografía. Entonces, bueno, todo tiene que estar como una orquesta, pero en este caso encontramos que Ramona, debido al éxito, se lleva al cine. Y se lleva al cine en tres ocasiones antes de los años 30, en 1910, 1916, 1928 y 1936. La primera es un corto, es de Griffith, con la protagonista Mary Pickford, muy conocida en aquella época. La segunda está dirigida por Donald Griffith y es Ada Gleeson. La tercera es el gran éxito arrollador por Edwin Carway con Dolores del Río y Dolores del Río, ¿qué pasa? Que interpreta la canción famosísima de Ramona. Esta es la introducción, la canción está hecha por Mabel Wayne. Y qué sucede también de esta película, es una joya porque solo se conservan en el mundo dos ejemplares. Según la Library of Congress, dentro de un breve tiempo, ese breve se ha prolongado durante un año, va a salir al mercado, solo se conservan dos ejemplares, una en la Filmoteca de Praga, otra en la Library of Congress, que ha permitido que se unieran los fragmentos una película. Nunca, nunca hay una copia, nunca hay un máster, es muy difícil encontrar máster de una película y máxime de esos años. Entonces, pues bueno, se han unido las dos películas y la Library of Congress ha tenido la gentileza al ser española, de haberse la solicitado de pasarnos una copia a la Biblioteca Nacional de España y pertenece a nuestros fondos. Y qué pasa con Ramona, pues curiosamente es una, en el guión, en el guión muy famoso, pero en la versión de 1928, paradójicamente es la canción la que vertebra toda la película, ni tan siquiera el guión. Y además que supone, que supone también algo muy importante, que es el canto a la libertad, nuevamente ya lo he dicho, a la aceptación de la diversidad, y también la búsqueda de la felicidad, y es la música la que nos va a conducir a esa felicidad. Este es el inicio y este es el final, porque la música, la película, es un argumento, como la propia novela, totalmente dramático, tiene muchos rasgos del siglo XIX, de las novelas lacrimógenas, pero resulta que Ramona es fruto de también la modernidad de la película y del tema, es fruto de un amor entre un español, supuestamente un español, que vivía en el sur de California, en una hacienda, y de un indio, un indio de los nativos, de la parte del sur de California. Entonces vive en una hacienda, la dueña es totalmente conservadora, casualmente Ramona ve a un pastor que esquilaba las ovejas en la hacienda, y entonces se enamora locamente de él, y se enamora a través de una canción, de un canto religioso. Entonces, bueno, muy brevemente la cuento, es que si no, no tiene sentido. Entonces, bueno, cuando se va a ir con él, la pide en matrimonio, la dueña se opone, y entonces le ofrece un montón de dinero, dice Ramona que no, que no quiere el dinero, que quiere irse con Alejandro, el protagonista, y entonces, bueno, la encierra, y es el hijo de la dueña, la que ha incluso enamorado, enamorado de Ramona, canta una canción para que la madre se adormezca y Ramona pueda huir. Pasa muchos avatares, tienen un hijo, muere el hijo, muere el marido, en fin, un montón de cosas, no porque la película dura una hora, veinte minutos, muy largo también para una película de esa época, y al final consigue Felipe, que es como se llama el hijo de la dueña de la hacienda, la encuentra, porque está perdida en una tribu india, y entonces, ¿y cómo vuelve a la vida? Porque después de las desgracias, esta amnésica ha perdido casi la razón, y cómo vuelve a la vida, cómo logra encontrar la felicidad nuevamente, nuevamente a través de la canción de Ramona. Sigue la canción. Bueno, entonces, ¿y qué produce todo esto? Pues gracias a la transversalidad de documentos de la Biblioteca Nacional, encontramos partituras, partituras que trascienden, porque esta es una edición realizada en Cuba, esta es la edición española, en la cual ya reconoce, y además ya empiezan a reconocer la figura de Dolores del Río, luego hay la versión de Ramona de 1936, pero ¿qué sucede? Que la partitura, dado el éxito de la canción de Ramona, se cambia a un tango. Y luego, ¿qué tenemos? La transversalidad de documentos de la Biblioteca Nacional, el catálogo nos permite ver todo el éxito que ha tenido Ramona. Esta es la partitura. Nuevamente cantada por ella. En el mismo año, Carlos Gardel la canta como tango. Luis Armstrong, en el jazzismo que decía que recogía Gómez de la Serna, la canta. Ramona, I hear the mission bells. Luego, ¿qué pasa? Pasan los años 60, una canción melódica, y aquí dos cantantes catalanas la cantan. Además, si la canta Dolores del Río, mujer, dos mujeres la retoman con ritmos de... Gloria Lasso, muy conocida, catalana, que fue famosa por reinterpretar canciones extranjeras. Alguien te llamó de lejos. Pero esto fue conocido como canción ligera, pero un gran tenor español, quizá el mejor tenor español que ha habido en el mundo. O sea, se considera Alfredo Krauss la retoma. Pero en los años 60 es la gran ruptura musical y tenemos la música pop y la música rock. ¿Y cómo empiezan los cantantes de música pop y música rock? Recuperando el patrimonio. Tenemos los Blue Diamonds y empieza algo muy importante que los más jóvenes no lo conocéis, los que tenemos ya una edad, pues es una cosa mítica, social. Empiezan los guateques, donde se cantaban y donde se empezaban a seducir. Entonces tenemos a los Blue Diamonds. Los Pequeniques, su primer disco, que era el conjunto pop musical, produce en Ramona. En el primer disco, llamado Apache. El dúo dinámico, que curiosamente en los 80 lo retoma, edita un disco single solo con la cara grabada de Ramona. O sea, no hay cara B en esta edición. Rafael. Y luego hay una elipse. ¿Y qué volvemos? Volvemos al cine. Volvemos a la película de Kane Lodge, una persona muy comprometida que habla del frente catalán y de los anarquistas en Cataluña. Dejé Liverpool por una idea romántica y tonta. Sin embargo, en la guerra matan a la gente. Chicos como Kugan y mujeres y niños murieron en este pueblo. Todo eso ya forma parte de mí y nunca lo podré olvidar. Los aviones fascistas nos lanzaron panfletos de cómo estaban ganando la guerra. Bueno, es difícil saber lo que ocurre en el resto de España. Pero aquí en el frente de Aragón aguantamos la nuestra. Si al menos tuviésemos armas decentes. ¿Quién sabe? Quizás ahora veamos una hilera de tanques que baja por la colina. Alguna esperanza hay. Es famosa la que aglutina a milicianos de todos los países. ¿Y qué pasó? El cine tiene una banda sonora. La guerra tiene una banda sonora. Y principalmente en nuestra guerra civil española muchas canciones populares. Y esto sí que lo quiero también decir. que fue, digamos, la institución libre de enseñanza porque se habla mucho de Copla y es toda una polémica, ¿no? Fue la institución libre de enseñanza pionera en recuperar la tradición popular de canciones en España. Entonces, se adaptan muchas canciones populares. Se adaptan letras para animar a los soldados. Y en este caso, también lo quiero decir, fueron los anarquistas los que dieron un papel predominante a la mujer. Ahora que estamos tanto luchando en los 8M por la mujer, adaptan la canción de Ramona a las mujeres. Por una idea luchando la cual defendemos con mucha razón se acabarán los tiros. Y por último, hay otra nueva elipse en Harry, un amigo que os quiere. La vertebra nuevamente Ramona, la película. y vemos que tanto al inicio como en Ramona como al final se sigue cantando Ramona. Muy poquito, se ha hecho la primera, pero se retoma. Y un poco al final. Y qué quiere decir que al principio buscan la felicidad y al final de la película el protagonista vuelve a retomar la felicidad en un aspecto muy importante como un remake, ni se puede decir remake, sino una inspiración. El propio director de cine dice cuando habla de la banda sonora que verdaderamente consideraba que Ramona era la canción ideal para vertebrar, sujetar la película y su banda sonora. Muchas gracias.